En la parte alta del río Upano, en Morona, Santiago, dentro de una frondosa capa vegetal se ubica una ciudad perdida de 2.500 años de antigüedad. Desde los años 80 prácticamente ya se generaron las primeras investigaciones, porque la cultura Upano es una de las más antiguas que existe. Sin embargo, esta teoría que hoy ha salido va más allá de la cultura Upano, es más antigua todavía. La cultura Upano tiene en sí hasta unos mil años tal vez, pero esta es otra, es muy diferente, es una cultura agraria. De acuerdo a las investigaciones que tomaron más de 20 años, se estima que se trata de una ciudad prehispánica de 300 hectáreas, donde habitaron más de 100.000 personas. Nosotros hemos encontrado todo lo que son las tolitas, que son aquellas montañas artificiales creadas por el ser humano, tal vez para rituales que lo hacían en ese tiempo o para temas fúnebres, pero también hemos encontrado unas especies de pirámides. Puede ser un punto de partida hasta del tema de la humanidad, porque recuerden que la cueva de los tallos tampoco es una casualidad. Hace muchos años atrás se retiraron tablas de oro donde hablaba de la historia de la humanidad. El descubrimiento del sitio arqueológico ha generado expectativa entre los locales. Sus autoridades se refieren a los protocolos al tratarse de una zona agrícola ganadera. Los protocolos dicen primero que el plan de ordenamiento territorial y el gestión y uso de suelo del Cantón Morona, que pertenece a todo eso, tiene que ya estar definido esta comunaria arqueológica. Luego ya es cuestión de que podamos llamar la atención de la comunidad internacional, porque para nosotros poder empezar a excavar o hacer alguna intervención se necesitan fondos. El Estado en este rato no contiene, no tiene lo necesario para nosotros poder intervenir. De ahí que el municipio de Morona, como dueño del territorio, señala el alcalde Francisco Andramuño. Mantiene contacto frecuente con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, con el objetivo de juntar toda la información. Así que desde ya nosotros estamos haciendo actualizaciones en las ordenanzas para que en base a lo descubierto podamos nosotros actuar en la parte legal y evitar justamente que vengan personas de otros lados inescrupulosos a hacerse dueños de estos territorios. El descubrimiento de la extensa ciudad con cerca de 8.000 estructuras y cientos de complejos urbanísticos conectados entre sí a través de caminos hace soñar a los ciudadanos de Morona y del Ecuador entero. ¿Qué va a pasar en adelante? Es que la afluencia de visitantes en las dos últimas semanas ha sido impresionante. Liliana Llanes, Unción Televisión.